bienvenidos bienvenidas amigas amigos un nuevo día estamos aquí en nuestra cita mi nombre es teresa bueno vamos a comenzar la lectura pero antes vamos a canalizar un mensaje de los ángeles para ti en el día de hoy y luego ya después comenzamos con nuestra lectura las bendiciones que hay para ti tocarán tu salud tu bienestar confía en dios y las puertas de oportunidades se abrirán los próximos días el amor divino dejará su huella en ti mientras tú enfrentas los desafíos de esta semana prepárate para un triple de bendiciones de dios serás la prueba de los infinitos milagros del altísimo abraza las maravillosas transformaciones que están a punto de suceder de la escasez a la abundancia de las pruebas a los testimonios de la incertidumbre a la iluminación recibe todo esto con una fe inquebrantable repite dios está conmigo declara tu fe porque vienen cambios en diferentes áreas de tu vida avances profesionales salud conexiones más profundas los próximos días prometen alegría y emocionantes milagros si eres un discípulo devoto de dios valora cada momento que vives comparte el amor con todos los que te rodean en el día a día deja que tu esencia impregne a todas las personas que están a tu alrededor y te darás cuenta de que a veces las pausas de dios también son una protección abraza lo que se presenta con gratitud y esperanza porque dios ha llenado tu camino con su amor y posibilidades infinitas las nubes de duda y desesperación se están disipando y las bendiciones radiantes del sol están listas para derramarse sobre ti tú como hijo querido de dios tienes un lugar especial en su gran diseño de vida para ti bueno pues este ha sido el mensaje para ti en el día de hoy ahora vamos a arrancar con nuestra lectura bueno vamos a ver qué acontecimientos tenemos más próximos primeras tres cartas la emperatriz un 4 de espadas y un rey de espadas bueno aquí lo primero que nos están hablando de que algo algo se va a presentar algo nuevo se presenta en tu vida puede ser un embarazo puede ser un amor puede ser un trabajo se está gestando ya algo nuevo para llegar a tu vida así que esos pensamientos que tienes de derrota de tristeza de que las cosas no llegan de que nada avanza de que todo sigue siempre igual déjalos aparcados a porque estás poniendo tú solito las dificultades para que estas cosas que se están gestando aparezcan en tu mundo físico en tu realidad algunos estáis al lado de una persona como muy rígida como muy fría como como te diría yo como una persona controladora puede ser una pareja puede ser un jefe pero aquí tenemos al lado algunas personas tenéis una persona que es como muy controladora que le gusta controlarlo todo y te produce muchísima negatividad y te produce malas vibraciones y te produce malestar es como que te hace sentirte más pequeño esta persona como tiene que como se ve como como muy superior y te hace sentirte débil y te hace sentirte pequeño en la presencia de esta persona y su actitud de acuerdo nueve de copas siete de espadas cuatro de copas a ver tú tienes tus sueños como toda persona quieres conseguir cosas tienes idealizada o bien una familia o bien un trabajo o bien lo que sea una casa y estás ahí como un poco diciendo es que no consigo las cosas es que está todo parado si esos son tus pensamientos porque te estás enfocando en lo que te falta las cartas me están diciendo que tú estás como muy centrado es que no puedo es que no tengo dinero es que no tengo trabajo es que no tengo es que no puedo es que no tengo con esa focalización que crees que hay en tu mundo físico carencia te estás enfocando en lo que no tienes enfócate en lo que ya tienes que seguro que tienes infinidad de cosas para tú poner tu foco en eso seguro que tienes muchísimas cosas si tienes salud pues fíjate eso es lo más grande del mundo porque si tenemos dinero tenemos trabajo tenemos amor y estamos enfermos de que nos sirve si no lo podemos disfrutar yo siempre digo yo siempre pido salud que lo demás ya lo busco yo ya lo busco ya busco el dinero ya busco el trabajo busco el amor ya me muevo busco porque tengo energía porque tengo salud porque tengo fuerza o sea enfócate en lo que ya tienes y agradecelo seguro que tienes un techo tienes un plato de comida tienes unos ojos para ver todo lo que te rodea las maravillas de la creación a tus familiares la cara de tu familia imagínate cuánta gente hay que no puede ver la carita de sus hijos no las ha conocido tenemos tantas cosas tantas 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 ponte a escribir ponte a escribir hace una lista de todo lo que tienes y enfócate en eso y agradecelo porque eso va a venir de vuelta multiplicado seguimos un rey de bastos el colgado y unas de oros a ver puede que haya cerca de ti una persona que te mantenga un poco como parado o que no sabes qué hacer con respecto a esa persona hay una persona que no está actuando bien que te está dando las vueltas puede ser en el trabajo puede ser en el trabajo hay una persona que no tiene un buen comportamiento y esto pues te mantiene que no sabes qué hacer o tú lo estás jugando lo estás juzgando de una forma que a lo mejor tampoco es la apropiada porque las cosas no son como tú las estás viendo bajo el punto de vista que tú las estás viendo no son así realmente dale la vuelta a la situación dale la vuelta a las cosas y verás que a lo mejor encuentras una solución encuentras otro camino al cambiar de perspectiva las cosas están paradas en el trabajo pero aquí tenemos que llega un nuevo trabajo o llega un ascenso llega algo eso que estaba tan parado llega algo nuevo para los que no tenéis trabajo y va a llegar un trabajo no va a ser un trabajo definitivo es un trabajo temporal también os lo digo pero hay un buen ingreso va a haber un buen ingreso pero con un trabajo temporal vas a saber dinero pero que sepas que que no es un trabajo indefinido que no es un trabajo para toda la vida bueno es que ahora los trabajos para siempre son son más difíciles no continuamos vamos a ver tres cartas el carro caballero de oros unas de espada perdón unas de bastos a ver traslados tenemos traslados nos podemos cambiar de casa una mudanza nos podemos cambiar de trabajo nos habla de cambios de trabajo puede que tengáis que viajar a otro país a otra ciudad a otro lugar a trabajar también 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 por motivos de trabajo tienes que estar haciendo salidas visitando clientes o haciendo acciones comerciales y requiere pues movimiento estar en movimiento y viajando no pero hay un éxito y a través de estos viajes a través de estos movimientos va a ser muy exitosa las acciones comerciales que vengan de esas salidas de esos viajes viene dinero y viene un trabajo nuevo viene un nuevo negocio para muchos puede que sea un negocio para otros pues era un trabajo nuevo en vienen cosas nuevas nos lo marcó la emperatriz que fue el primer arcano mayor que salió no lo marcó la emperatriz con lo nuevo que se gesta lo nuevo que se está gestando lo nuevo que llega lo nuevo que nace continuamos caballero de espadas el mago un 8 de oros mira cambios muy repentinos cambios demasiado rápidos que te van a pillar con el pie cambiado que no vas a saber reaccionar de acuerdo una noticia que no esperas te llega rápidamente una buena noticia una noticia de dinero que te llega dinero que te adjudican un dinero que te dan un dinero en una noticia relacionada con dinero también noticia con relación al trabajo en los próximos días es algo que está ya en marcha que viene rápidamente y tú vas a poder hacer lo que quieras cuando quieras y como quieras tienes todas las habilidades tienes todo a tu favor tienes el infinito universo que está vibrando con una magia especial con una energía especial para que tú construyas para que tú crees todo lo que quieras vale tienes los cuatro elementos en la carta del mago que te dan un poder y una confianza absoluta para hacer lo que quieras y para crear lo que quieras ser un creador eres un comunicador cuando digo comunicador o creador es creadora o comunicadora vamos a ver es que terminó antes diciéndolo solo en un en una palabra eres un excelente comunicador tienes un poder de persuasión increíble y tienes un poder para atraer a las personas hacia ti inimaginable vas a hacer nuevas amistades personas nuevas te van a seguir porque vas a ser como un referente para algunas personas aquí también va a ser un trabajo bien hecho donde tú vas a recibir una renumeración por un trabajo que vas a entregar con éxito que te han solicitado un encargo un trabajo y lo vas a entregar lo vas a realizar y la gente va a quedar como muy satisfecha con ese trabajo y vas a ser bien pagado por eso continuamos diez de copas la rueda de la fortuna diez de oros caramba caramba pues mira esta carta nos está hablando de la familia del hogar de las relaciones si tienes una pareja si estás en matrimonio si estás en convivencia momentos de felicidad momentos de abundancia en el hogar entrada de dinero no va a faltar el dinero buena convivencia buenas relaciones con todo el interno familiar con hijos con padres y momentos de felicidad con tu pareja con tu persona especial con tu familia y también nos está hablando que podéis tener traslado en la familia o un viaje que estáis preparando para ver familiares estáis preparando también viaje entramos en un en una etapa cíclica nueva de bastante prosperidad de bastante abundancia no va a faltar el dinero pero en este cambio cíclico estamos no olvidéis en una rueda que gira que da vueltas que vamos hacia arriba pero también podemos descender de estar arriba a estar en el medio y a estar abajo estos son cambios cíclicos y viene un cambio cíclico continuamos tres cartas el papa el cinco de oros el siete de oros algunos esto es un aviso que hagáis las cosas muy bien hechas que las consultéis alguien que las consultéis antes con profesionales porque algunos esto no es para todos algunos que hagáis algún tipo de inversión en bolsa viene un fracaso económico importante y serio a las personas que vayáis a hacer inversiones en bolsa o que alguien os venga a decir de un negocio digital de invertir en tal negocio de invertir en una formación de invertir en esto mucho cuidado porque va a ser un fraude es un engaño es una estafa y vais a sufrir un engaño y vais a sufrir una estafa económica vale y esto va a repercutir en vuestra economía en vuestros ahorros que van a disminuir los ahorros las cartas te están avisando antes de dar un paso en tema económico en tema de dinero todo lo que sea invertir dinero consúltalo antes con un experto y con un profesional porque hay muchísimas cosas ilegales hay muchísimo fraude muchísimo engaño y muchísima estafa por internet de acuerdo y es un dinero que todos ahorrado es un dinero que te ha costado sacrificio tenerlo y no puedes permitírtelo no debes de permitirte que ese dinero vaya y lo tienes en una papelera o es como si lo quemaras fuego lo pierdes ya no no recuperas ese dinero de acuerdo por lo tanto las cartas nos están poniendo en alerta vamos a continuar tres cartas mira la muerte la fuerza un tres de espadas perdón un 5 un 5 caramba y eso que tengo las gafas y confundo ya los números a ver estamos delante de un aviso de cambio desde el principio nos están saliendo las cartas de los cambios como es la carta de la muerte que es la carta de la resurrección la carta del renacimiento por lo tanto o bien un negocio que no estaba yendo bien que no teníamos ventas que no teníamos beneficios esto puede que se restaure puede que empiece a funcionar poquito a poco que haya un renacimiento porque aquí nos dice que es empezar renacer pero también nos están diciendo que cortemos que cerremos etapas que cerremos con algo que ya no nos sirve que ya no nos vale para esta para este para este cambio cíclico que vamos a experimentar las cosas buenas las cosas buenas que vamos a estar teniendo no nos hace falta ya lo anterior lo viejo los viejos patrones tanto mentales como actitudes que tengamos como forma de actuar eso ya no nos vale estamos ante cambios y esos cambios están también dentro de nosotros que tenemos que propiciar y acompañar con nuestra actitud con nuestra forma de pensar tenemos que acompañar para que esos cambios lleguen a realizarse y lleguen a hacerse si nosotros no somos los que damos el primer paso para que ya las cosas se provoquen y empiece a fluir la energía y empiece todo a fluir si nos quedamos inmovilizados te aseguro que las cosas van a seguir tal cual vas a tener la fuerza y el coraje y la disciplina para para ponerte en marcha para ponerte en marcha en el camino puede que te encuentres con personas desleales y con personas que que tienes que cortar con ellas porque muchos tenéis un negocio y en personas a vuestro alrededor que es que están actuando deshonestamente y bueno si tienes que cortar cabezas tienes que cortar cabezas tienes que pensar en ti en tu negocio y eso es lo que ahora mismo te están diciendo las cartas que tengan la suficiente fuerza para deshacerte de personas que no son honestas que puedes estar teniendo en tu negocio continuamos cuatro de bastos el emperador y siete de copas vienen momentos de conocer a nuevas personas o nuevos compañeros de trabajo pero aquí es como que vas a ampliar tu círculo de amistades que vas a conocer a gente nueva y vas a contactar vas a comunicarte vas a tener reuniones también pueden ser nuevos compañeros de trabajo nuevo equipo de trabajo y aquí llega una la consecución de un objetivo puede que tú estés pendiente de un ascenso de un cambio de puesto de un puesto de mando de un puesto de dirección y eso lo consigues digamos que vas a conseguir todo lo que te propongas pero solo lo vais a conseguir los que lo propongáis eso eso ya te lo ya te lo aseguro porque hay que tener un cambio de actitud un cambio de mentalidad y muchas personas es como mucho trabajo no están dispuestos al cambio de mentalidad y al cambio de actitud aquí toma de decisiones vas a tener que tomar una decisión acertada y esa decisión que vayas a tomar te va a reportar beneficios y conseguir un logro un sueño un objetivo esa toma de decisión así que vamos a hacer la toma de decisión desde el sentido común y eso te trae grandes beneficios económicos y laborales también bueno unas de espadas una sota de bastos un 10 de bastos liberarte de lo que no te sirve ya con esta carga no puedes tienes demasiadas obligaciones que te has impuesto o que te han adjudicado que no te corresponden que no son tuyas empieza a cortar con esas obligaciones empieza a cortar con lo que te impide con lo que te impide avanzar en la vida si es que así no puedes avanzar con la carga que tienes es que no 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 hay de otra no hay de otra te están diciendo corta corta ya con lo que no tienes que seguir valórate también valórate ponte en valor tanto en tu trabajo como en tu familia o con tu pareja ponte en valor perdón seguimos vamos a ver qué es lo que viene una reina de copas la sacerdotisa la sota de copas el amor sutilmente va a aparecer así como que no te das ni cuenta es que va a haber o un flechazo o va a haber el caerte bien con una persona empezarte a comunicar empezarte a hablar empezar a quedar sin grandes pretensiones pero 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 se va a desencadenar una relación romántica empieza como el que no quiere la cosa conociéndose como una amistad sin prisa sin pretensiones de nada porque es alguien más joven que tú sin pretender nada pero se desencadena un amor romántico bastante bonito y que va a ser duradero ya te lo digo ya te lo digo porque te digo que va a ser duradero porque hay matrimonio seguimos tres cartas una sota de oros un seis de bastos un cinco de bastos vamos a ver tú vas a conseguir un triunfo y vas a conseguir un dinero por bueno pues por tus conocimientos por tu desempeño profesional pero con mucha lucha muchísima digamos que vas a tener enfrentamientos con compañeros de trabajo hasta que tú logres destacar con tu proyecto o logres destacar en un trabajo o algo que lleves a cabo pero tienes una lucha impresionante pero tú tienes triunfo tú tienes triunfo en algún proyecto o en algo que vas a iniciar tienes triunfo pero que te va a costar te va a costar lograr ese triunfo y lograr ese dinero que vas a percibir por eso que vas a hacer pero perdón te va a costar te va a costar bastante esfuerzo y bastante trabajo eh la templanza el sol la luna tres arcanos seguidos tres arcanos mayores bueno aquí puede que tú te tengas que estar comunicando mejor de lo que te comunicas o bien te tienes que comunicar con compañeros de trabajo que están haciendo cosas por detrás que no que no te enteras y te vas a enterar y tienes que hacer una comunicación o o un seguimiento de esas personas también puede ser con respecto a un familiar que no está actuando bien que está actuando por detrás y tienes que hacer que las cosas aclaren y con una comunicación y pidiendo explicaciones lógicamente también puede ser con una pareja con una pareja que esté actuando por detrás que no que no vaya de frente y tengas que comunicarte tengas que hablar y tengas que aclarar la situación nos habla de cosas ocultas verdades a medias comunicación que hay que enterarse de todo eso a través de las conversaciones y a través de la comunicación y que tú tienes que destapar y tienes que aclarar lo que lo que está pasando y entonces tú vas a quedarte mucho más tranquilo en una paz tremenda y vas a ir digamos avanzando porque de alguna forma con esta situación que tú aclares que tú termines o que tú que tú esclarezcas este acontecimiento que se puede presentar pues es como que te va a entrar vas a entrar en tranquilidad porque ahora como que te puede mantener un poquito preocupado un poquito triste o un poquito no sé cuándo así como con agresividad de no saber qué qué está pasando con esas personas o qué es lo que pretenden y te cree bueno pues cierta incertidumbre y entrarás cuando eso lo aclares entrarás en calma entrarás en tranquilidad también lógicamente y todo irá muchísimo mejor empezarán las cosas a funcionar de acuerdo bueno hasta aquí esta lectura pero no hemos acabado no te vayas no hemos acabado recordaros que estoy dando una lectura gratis a la semana una lectura personalizada conmigo y lo que tienes que hacer para participar es estar suscrito al canal si no estás suscrito pues ahora puede ser un buen momento para suscribirte también puedes dejarme un like y me puedes dejar también un comentario en el vídeo con estos tres pasos estarías participando para la lectura que regalo a la semana una lectura de acuerdo y ahora seguimos esto que voy a hacer no tiene nada que ver con la lectura anterior esto es para obtener una respuesta a las preguntas que siempre me estáis haciendo que es una pregunta recurrente y es qué siente o qué piensa de mí mi persona de interés de acuerdo tres cartas vamos a sacar bueno aquí tenemos tenemos la luna la luna tenemos también un cinco de oros y tenemos también a ver el cuatro de oros pues mira con respecto a la pregunta qué piensa que siente por mi persona especial es que ahora mismo no ha salido no ha salido ninguna carta que nos hable de sentimientos para empezar es como que esta persona no tiene sentimientos hacia ti pero sí que también esta persona oculta cosas cuenta las verdades a medias y te oculta cosas no sabes toda la verdad de la vida de esta persona tú no la conoces y esta persona aparte de que tiene dudas tiene miedo o sea no se le pasa por la cabeza tener una relación sentimental esta persona está preocupada con el dinero tiene problemas económicos muchos problemas económicos muchísimos puede llegar a una es que no quiero ser alarmante puede llegar a estar bastante mal por no tener control del dinero por no tener control del dinero vamos a dejarlo ahí por no tener una buena gestión económica pues esta persona tiene verdaderos problemas económicos muy serios muy serios o los va a tener o los va a tener o los va a tener pero lo que queríamos ver en realidad lo que queríamos ver lo que queríamos preguntar es si en realidad esta persona que era lo que piensa o siente esa persona de tu interés por ti espero que haya quedado respondida a esta pregunta bueno pues hasta aquí esta lectura en el día de hoy espero que te haya podido aclarar alguna cosa te deseo que tengas un día muy feliz te mando bendiciones y te dejo toda mi paz y te dejo